...que es justo. Doctora Patricia Trujillo, comparte también sobre el fallo de la Corte respecto a los casos Chavín de Huantarza. Efectivamente, ni a uno de lo que han dicho mis antecesores, el doctor Julia Palacín, el doctor Virigoyes, la doctora Osores, es un tema bastante delicado. Sin embargo, como juristas, como abogados, abogadas, amantes del derecho, tenemos que respetar cualquier fallo dado por una organización internacional, en este caso hablamos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y a mi criterio personal, me parece un fallo ajustado a ley, que ha decidido que se le pague a estas dos ONG, la suma de 30 mil dólares, por los gastos y costas propios de este proceso que se ha llevado ya a la culminación con este fallo. El caso del camarada Tito, su muerte, los hechos ocurridos respecto de este acontecimiento, son casos muy aislados, que la Fiscalía, si mal no me equivoco, a la 58 Fiscalía Penal de Lima, va a comenzar o está investigándolo ya, son hechos muy aislados, que en nada tienen que empañar el tema de fondo que contiene este fallo de la Corte Interamericana. Lo que sí también cabe resaltar, que hay que tener mucho cuidado, porque nosotros como juristas, como mujeres y hombres del derecho, no podemos avalar casos de terrorismo. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, pueden tener muchas intenciones, entre comillas, buenas, en pos de buscar una igualdad social de justicia, no se puede avalar para nada un concepto de violencia, como lo que pasó el 17 de diciembre de 1996 en la casa del embajador de Japón, cuando 72 personas fueron tomadas de rehén, en circunstancias en que se llevaba a cabo una festividad en la casa de este embajador, someter a torturas físicas, someter a torturas psicológicas a estos rehenes, privarlos de su derecho de libertad, un derecho que es elemental para la persona, para la persona humana, encerrarlos, privarlos de comunicación con sus parientes, es un hecho terrible. Nosotros, como hombres y mujeres del derecho, no podemos avalar y permitir este tipo de situaciones. Debemos de fomentar nosotros en nuestros jóvenes que no han conocido esta realidad en esos años. Hablamos de 1996, cuando yo trabajaba en la fiscalía. Me da mucha pena que los jóvenes de la actualidad no sepan. Ignoren todo lo que significa lo que es el terrorismo en sí, y cómo los captan ahora las universidades, con otras formas, envueltas, disfrazadas, para jalarlos a su doctrina. Una persona tiene que saber que se tiene que respetar el Estado de Derecho. Los colegas, abogados y abogadas del ilustre Colegio de Abogados de Lima, que con sus opiniones académicas, han enriquecido este programa de Justicia Perú. Gracias, amigos oyentes, y los convocamos para el próximo miércoles 8 de julio, a las 12 en el próximo programa de Justicia Perú. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.